Me convierto en Raymond Pozo pa' sacarte una sonrisa Yo hago lo que sea por hacerte una caricia Si quieres todo lo día yo te saco a pasear Pa' que veas que mi amor no es superficial Por ti yo soy un ninja o un ninja payaso Porque yo te hago reír y te cuido en mis brazos Me pongo alegre solo de escuchar tu paso Lo único que quiero es que tú me di un abrazo Pa' que veas que mi amor por ti no es chiquito Cuando estoy contigo parezco un carajito Un carajito con juguete nuevo que quiere estar contigo El día entero yo te estoy siendo sincero Yo quiero ser tu bebé, el bebecito que en tu vida tú siempre vas a querer Mami, dime, ¿cuándo es que vas a entender? Que nadie te va a querer como yo lo voy a hacer Te quiero dar mi amor Yo te quiero a ti solita En mi habitación Te quiero dar mi amor Tú eres mi corazón Yo te quiero a ti solita En mi habitación Tú eres bella Tú eres hermosa En este mundo como tú hay pocas cosas Me pongo loco mami cuando tú me tocas Y me sigo preguntando cuando tú serás mi esposa Te doy mi corazón en vez de rosa Quiero contigo tener dos niñas hermosas Sueño contigo un montón de cosas Y yo quiero abrazarte y besarte en la boca Soy muy feliz cuando juntos estamos Si me gusta tu sonrisa cuando de amor conversamos Como te diré que te llamo agarrados de las manos Quiero que tú sepas que de ti estoy asfixiado Te prometo que nunca te seré infiel Seré dulce como un frasquito de miel Te lo diré Tú me tienes que entender que se me va a partir el alma Si tú te vas con él Quiero que sepas que tú eres muy bella Miro al cielo como tú no hay una estrella No me quiero dejar, no te quiero dejar No, quiero que sepas que tú eres muy bella Miro al cielo como tú no hay una estrella No, de ti me acercaré y te besaré Y aún te quiero al oído mami yo te diré No, contigo quiero estar, yo te quiero amar Solo dame mami una oportunidad No, te quiero dar mi amor Tú eres mi corazón Yo te quiero a ti solita En mi habitación Te quiero dar mi amor Yo te quiero a ti solita En mi habitación Y en mi habitación En su foque Key to La nueva melodía J.M.D. J.M.D. Epi Record Oriane The Plan La gente bacana El de Programao Gaby 30 No Bulto No Bulto No Bulto